Buenas y bienvenidas en el visita de youtube a un nuevo vídeo del reto de serio hoy vamos con la K, vamos con Killing Floor, la verdad no tengo ni idea cómo se juega o qué se hace, creo que hay que simplemente sobrevivir, tipo de partida de supervivencia, aquí está, sin fin, objetivos, objetivos, tres oleadas vamos a la supervivencia y vamos a jugar un rato, voy a jugar solo, carta, cuatro oleadas, corta no, a la media, no sé cuánto dure, pero bueno, vamos a jugarlo hasta, primero en la partida, puse una offline nomás para jugar rápido, si no hay que estar esperando vamos con la que señores, que es en la tienda, pero yo recuerdo que no puedo comprar nada, la primera vez que juego a Killing Floor, bueno no la primera vez que juego a un Killing Floor, pero si a este no, la, bien, uff, la sensibilidad está altísima una pistola y una pala, una especie de Call of Duty Zombies, ¿no? vamos a romper los vidrios veo que no hay mira, la cintura ok, en algún lado marca la ronda, en el lado uno es siete y marca cuántas oleadas hay y cuántas quedan aquí en el lugar de ese, el lugar de ese está potente, fácilmente es head, con red de una parece el gordo no me gustaría ver dónde hay más ítems, ¿no? ok, tenemos salud, abrir, cerrar dios le quedan seis infectados cinco quedan solo dos un disparo, una muerte ¿puedo comprar más huelo? tengo más huelas se puede que el lado lo rompe, ¿no? no no puedo comprar más tengo que equipar el soldador, what ¿dónde hay que ir? ¿dónde hay que ir? ¿dónde hay que ir? ok, ok, se compra al final de cada ronda, entonces vale, ya no es como Call of Duty donde compras en las paredes ok, si no conocen el modos hombres vayan a buscarlo en youtube porque hay munición ok, creo que todos lo conocen ¿cuánto dinero tengo? tengo esto de dinero munición llenamos y no puedo comprar ni un arma más dos pistolas puedo tener pero agarramos para un arma de estas puedo comprar esta, no sé si va a la pena vamos a irnos un poco de la armadura y vamos a borrar ok, tengo una pala y una hoja ok, aquí la palita característica ok, se pone a dar a ir más vamos a ver si aguantamos con la pistola o no ok, Dios ¿puedo hacer el diciotepo porque hay como un combo o qué? bien, ¿qué es esto? Dios, qué mierda es esto ¿qué van a ser estos tres? bien, vamos a mover la cápsula ok, tenemos un minuto puede quedar ronda parece ¿qué me compré esto? y llenamos las balas esta no las puedo llenar vamos a cargar un poco más y llevamos un poco más a moro, ¿no? igual me curo llega el perserker, comando ok, esto depende del estilo voy a seguir por este tiene un peso las cosas parece voy a dar hasta 15 kilos aquí tiene esta arma ¿dónde me curo? me voy a dar la cápsula hace que los tríos sean más fáciles esto tira como clavos, ¿no? cuidado, siren y eso es sólo el primer plato ah, tira de 7 no me vea que no tenía balas abro en la cajita madre, me quedé sin balas, ¿no? como a lo que te quedas sin balas rapidísimo pero bueno no, el gordo aquí está ¿qué pego? ¿qué mierda es? aquí viene es hora de la fiesta pues, he quedado sordo tío, soy una banda de vida de ese tipo eso no es un zombie ¿verdad? fue alguien robó usted que revisa si no tiene balas ¿qué crees también? sí qué viola buen detalle, buen detalle ¿cuánto llevamos? 9 minutos esto viene a haber puesto de 7 ¿qué era la cápsula? ahí está vamos a comprar más cosas entonces pero no sé qué o esperamos un poco más se trata de han roto este daño por el daño por el daño este cargar más esta ¿puedo mejorar el arma? más daño puede ser o no la mejor vamos a mejorarla esta cuesta 600 vamos a mejorarla y vamos a comprar una lana más aunque no sé si está con la lana tenemos todo recargado vamos con otra vamos con otra rondita más tener la posición tener la sed fuera de la zona marcada sed fuera de esta zona ¿no? no listo si no sé cómo curarme me gustaría saber amigo ¿qué se lo quedan estos? Dios que pegan mucho estos ya me conocen ¿no? otro primer Scrake ok la cura tiene sedia ok ojalá cápsula no se van abriendo cápsulas diferentes vale no sé dónde sale esa copita sinceramente pero bueno a dónde hay que ir ahora puedo vender esta puedo vender esta comprar por ejemplo la hecha o el el este pega más ¿no? vamos a comprar armadura está llena está muy cargada está buena vamos a comprar 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 yo creo que que esto debe pegar mucho más ¿no? vamos a darle más balas a la escopeta le voy a guardar por si me entran me voy a dejar la escopeta por si se me complica más ¿no estás muerto? voy a arreglarlo ¿no estás muerto? no estás muerto probablemente probablemente hay un y el postinator se lleva a la primera madre con estos salí gordo no creo que la electrocutación no le hace daño creo que es para como que no te puedan pegar o algo así ¿qué mierda es este? ¡no! por suerte tengo bastante armadura me dio tanta vida va a tener este tipo ¿el último? vamos a terminar flash pump si está más duro que cualquiera vamos a curarnos esto se recarga esto se recarga voy a llevar voy a arreglar voy a arreglar ¿qué puedo comprar después? lanzatez ¿por cuánto puedo vender esto? 500 esto es pesa mucho ¿no? que debería vender esto también y será mejor nada nada en en peso estamos bien ¿no? ok estamos en la oleada de 5 bien hombre hombre ¿qué hombre? ¿qué hombre? ¿qué hombre? te tengo rarito no me encerraron cuidado un blackpawn este debería fuego por mí a ver se murió no no que se va a morir ahora si se murió ¿no? oh me disimbalo le pego uno de su propio bicho ¿eh? este es el último vamos a probar esto what the fuck así que lo veo me quedé sin balas no hay voltios no sé qué significa eso pero bueno hacemos como batería es capaz que tiene curarla esto es el lanzacohetes si voy a mejorar más todavía yo llenaría las balas llenaría las balas si puedo jugarlo mejor claro no compré las granadas compré se ve que el arma tiene granadas ah ok tiene sus propias granadas el arma tengo que tocar la vida tengo muchas balas vamos a dar algunas balitas más para tenerlo lleno lleno vamos a llegar a este pasillo en esta escalera los puedo tengo que juntar bien voy a quemarte de vuelta a la edad de piedra y el postinato deberían darme una bonificación económica por esto vamos a dejarse crujiente dios no este puto dos a la mierda ahí pensé que no tenía balas no me quedé sin como no murió los gorditos la última lea no ok magnifique ok, que puedo comprar esto no es pesado pero puedo vender esto golpeador eléctrico está bien esto, podría mejorarlo vamos a tratar de recargar todo lo que podemos un poco más, ¿no? curación le metemos eso listo, ¿no? estamos full este lugar estaba bueno jefe no, ¿qué es eso? Ray Fleshpaw Ray Fleshpaw tiene los mismos puntos débiles que los Fleshpaw normales, solo que más grandes jefe ah, este saca a poquito no puedo mover no, qué veronga estoy para morir, me voy a morir me muero, ¿eh? no, qué bronca, boludo me atraparon, ay la cagué quedándome en esa esquina, boludo qué bronca, boludo, mirad lo que se quedó si no me quedé en esa esquina lo he matado de sobra la verdad que que bajó, mirad, hay 694 bajas ok acá por pistola, bajas qué bronca, me queda nada pero bueno gente vamos a dejar por acá espero que les haya gustado la verdad que es una decepción al final subimos la especialización parece hay otras al parecer bueno ya si les gusta este juego podemos hacer una serie y ver si podemos ganar yo creo que sí, o sea era bastante más fácil nada más que me encerraron y me salieron casi 100 de vida de golpe pero bueno espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el próximo hasta la próxima adiós